Buenos días, una representación de los trabajadores del sistema de la radio en nuestra provincia de Guantánamo. Nos hemos reunido aquí para escuchar la convocatoria por el primero de mayo que va a ser nuestra secretaria general de la CTC en nuestra provincia de Guantánamo que está presente aquí con nosotros, Juana Eguis Fernández Lujuy. Bienvenida a CNKS la Casa Radial de los Guantánamo. Para nosotros es de gran satisfacción poder contar con nuestra emisora y decir que esto nos da punto de partida para declarar nuestra emisora voz primero de mayo. Muchos éxitos, muchas felicidades a nuestra emisora y nosotros, como nos acostumbra a decir, también esta es nuestra casa y es la casa de la Central de Trabajadores de Cuba y todos sus sindicatos. Entonces vamos a darle lectura a nuestra convocatoria que fue emitida por nuestro secretario general de nuestra CTC en el Consejo Nacional de la CTC y a partir de ahí empieza la lectura de la misma en todos los colectivos laborales. La Central de Trabajadores de Cuba y sus sindicatos nacionales convocan a una masiva jornada de movilización para celebrar el Día Internacional de los Trabajadores, presidida por el lema A la Patria, Manos y Corazón. Hace apenas unos días el pueblo cumano demostró en las urnas su firme e incondicional respaldo a la revolución y al socialismo. El voto por todos, estrategia legada por el líder histórico de la revolución Fidel Castro Ruh. Fue una colosal victoria que dejó claro que Cuba sigue unida y luchando con nuestros propios esfuerzos para superar los obstáculos que limitan el avance en los planes de desarrollo del país. Esta jornada estará caracterizada por la búsqueda constante de soluciones en todo cuanto aporte eficiencia para alcanzar un superior desempeño de la economía. El aprovechamiento máximo de las reservas productivas, la recuperación de las capacidades del plantel industrial y la creación de bienes y servicios, fundamentalmente los destinados a la alimentación del pueblo, con el propósito de disminuir las importaciones y potenciar nuevos renglones exportables. Al mismo tiempo, se promoverán acciones de enfrentamientos a los altos y especulativos precios que impactan de manera directa en la pérdida de la capacidad de compra de los salarios y pensiones. La fiesta del proletariado mundial la dedicaremos a la erosidad del pueblo cubano, al papel y el compromiso de los trabajadores en continuar consolidando el modelo económico social de desarrollo socialista que estamos construyendo. Realizaremos combativos desfiles, concentración en plazas, poblados y centros de trabajo donde la clase obrera junto a los estudiantes, campesinos, combatientes, jóvenes y todo el pueblo expresarán su alegría y reclamarán el cese del recrudecido bloqueo económico comercial y financiero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos. Así como se retire a Cuba de la lista espuria de países patrocinadores del terrorismo. Rendiremos homenajes a quienes nos regalaron su ejemplo, con sus ideas y acciones, teniendo como motivaciones el 670 aniversario del natalizo de nuestro héroe nacional José Martín, los 145 años de la intransigente protesta de Baraguá, el 70 aniversario de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes y el cumpleaños 95 del territorio heroico. Estas efemérides constituyen esencia e inspiraciones, luces y razones que plantecen la historia patria. Estarán presentes las quinceañanzas de Lázaro Peña, Jesús Menéndez, José María Pérez, Alfredo López, Aracelio Igreja y demás líderes sindicales, símbolos permanentes de nuestra clase obrera. Mantendremos en alto las banderas de la solidaridad con el movimiento sindical internacional y los trabajadores en el mundo. Viven en condiciones de explotación y discriminación como consecuencia de la crisis del sistema capitalista y sus políticas neoliberales, compatriotas. Convocamos a los trabajadores y al pueblo a poner a la patria mano y corazón, que significa más trabajo, unidad y compromiso por perfeccionar y continuar avanzando en la inmensa obra de liquididad y justicia social de la revolución. Al mismo tiempo enfrentaremos grandes desafíos, como la eterna firmeza y convicción desde que alcanzaremos la victoria, haciendo entre todos una Cuba mejor. ¡Viva el primero de mayo! ¡Viva! ¡Viva Fidel Quintagún! ¡Viva! ¡Canta la victoria! ¡Siempre! ¡Viva Fidel Quintagún! ¡Viva! ¡Viva Fidel Quintagún! ¡Viva! ¡UNViva! que aquí no hay marcha atrás aquí la timba está cerrada